Si existiera una pastilla que te diera 5 minutos de poder, ¿la tomarías? ¡Dámela! ¡Dámela! Amigos, Project Power ya está disponible en Netflix, así que si no la has visto, antes de ver este video tienes que ir corriendo en este momento a verla para que regreses a este video y podamos juntos debatir sobre esta película. ¿Ya la viste? ¿Ya la viste? ¿Ya la viste? Si ya la viste, toma asiento y déjate llevar por mi emoción. ¿De qué va la película? Existe una nueva droga que se define como poder puro. Cuando uno toma esa pastilla, se te da un superpoder. Dependiendo de quién eres, tu poder es diferente. Ser invisible, antibalas, etc. Y ese poder tiene una duración de exactamente 5 minutos. Pero también existe la posibilidad de que la tomes y simplemente explotes. Me dieron justo en el clavo con esta película. Netflix, de verdad, cuando quieres, haces muy buenas películas. Y en este video te voy a decir por qué vale la pena ver esta película. Número 1, reparto. Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt, dos actores que solito sobresalen en este tipo de papeles. Y Dominic Fishback, que por cierto, me encantó su personaje. Número 2, referencias. Y para este punto voy a dejar que su cinéfilo interior salga. Y quiero que me digan en los comentarios cuántas referencias hacia otras películas encontraron en Project Power. Yo por lo menos encontré 7. Y la razón número 3 para ver esta película es la producción. La película tiene la calidad de una película que podríamos ver en el cine. Obviamente no es Marvel, no es DC, pero eso todavía lo hace mejor porque es una película de superhéroes contada de una manera distinta. De hecho, no creo que debería de venderse como una película de superhéroes. En esta película no vemos extraterrestres que llegan a querer apoderarse y lavarnos el cerebro a todos y hacernos sus esclavos. Pero casi, pero no. En esta película vemos la vida real. Y ese es un punto que deja muy claro esta película. Vemos lo que realmente se haría si existiera la posibilidad de obtener un superpoder. Algo que dijo Jamie Foxx, quien hace The Art en esta película, que me gustó muchísimo y es prácticamente un resumen muy extremo de esta película. En la vida real, el poder va a donde siempre va, con la gente que ya lo tiene. Y no solo eso, también está esta otra parte cuando le dice a Fishback, quien hace el papel de Robin en esta película, le dice, no somos Batman y Robin. Eso es una película. Esta es la vida real. Se deja muy en claro en esta película... Se deja muy en claro en esta película que esto es la vida real. Y es de las cosas que más me gustaron de ella. Porque muchas veces uno se imagina siendo un superhéroe. Y nada más decir que no. Si no, ¿sabes qué? Vete una vez de este video. Todos hemos soñado con tener algún superpoder. Pero siempre nos imaginamos como este tipo de superhéroes. Pero creo que nunca nos habíamos planteado, por lo menos yo nunca me había planteado, cómo sería en la vida real. Cómo actuaríamos con un superpoder en la vida real. Creo que en este tipo de películas casi no se ve eso de la experimentación... ¿Se dice? La experimentación con las personas con superpoderes. Aquí el protagonista no busca salvar al mundo de otro ser con una fuerza extraordinaria y no le interesa en lo más mínimo. Y no, tampoco él. Aunque se acerca mucho más. El personaje de Frank es el único que tiene un interés por ser un policía honesto y mantener el bienestar de la humanidad. Porque créanme, hay muchísima corrupción en esta película. La película hace crítica a la corrupción, al racismo, a la adicción. Pero fuera de esas críticas que podemos ver en cualquier otra película, la película plantea una idea que creo que es muy interesante. ¿Valdría la pena arriesgar tu vida por un superpoder? Estas pastillas no se regalan. Y una vez que las tomas sin saber cómo reaccionará tu cuerpo, no hay vuelta atrás. Lo vemos en el personaje de Newt, cuyo superpoder es encenderse en llamas. Una vez que el tiempo se acaba y el superpoder pasa, las cicatrices de quemadoras siguen ahí y ahí se van a quedar. O en el caso de Frank, que su superpoder es que su piel es antibalas, el recibir una bala no significa que no te vaya a quedar una marca. Y creo que es un detalle muy cool que hace esta película, porque no vemos a ninguno de estos superhéroes como con esos dilemas, ¿no? Creo que es un detalle muy cool y creo que es una buena historia. Lo único que me gustaría saber, que creo que esta película... Pues no sé si decir que lo olvidó, porque a lo mejor no quiso decirlo. Yo quisiera saber qué es lo que se necesita para que tu superpoder sea tal. En qué afecta que tu superpoder sea uno y el mío sea otro. O inclusive saber por qué hay gente que no puede procesar la pastilla y explota. ¿Detalles que no me gustaron? Sinceramente son muy pocos y no valdría la pena mencionarlos, pero tengo que hacerlo. ¿Soy yo o por qué siento que el personaje de Jamie Foxx siempre tengo que verlo en rojo? O tal vez es cosa mía, que últimamente he visto mucho Baby Driver y tengo la imagen muy fresca. ¡Detalles! Hay momentos en los que parece que el efecto de la pastilla dura más de cinco minutos. Por ejemplo, en la escena del banco, con el hombre invisible. Antes de entrar, Frank se toma la pastilla. Y el personaje sigue invisible, lo cual nos da a entender que ya se había tomado una pastilla. Porque el asalto lo hizo como hombre invisible. Confirmado por el testigo fuera del banco que dice ser golpeado por un fantasma. Pero luego sigue con el superpoder de invisibilidad. Y después de toda la persecución de Frank y este hombre, el efecto se le pasa casi al mismo tiempo que Frank. ¿Pero por qué digo que es un detalle mínimo? Porque aunque no lo veamos en pantalla, podemos suponer que a lo mejor este hombre se atascó de pastillas y le duró más el efecto. Detalle dos y último que diré porque no me afectan tanto. El final. No sé por qué no me emocioné tanto. O sea, cuando lo estaba viendo dije, ¿qué está pasando? Así que si alguien quiere explicármelo, escríbanmelo en los comentarios, por favor. Los voy a estar leyendo. Tengo muchísimas preguntas. Y no hablo del cierre-cierre, sino de la batalla final. O sea, Art, ¿qué era? ¿Cuál era su superpoder? ¿Por qué Robin no se murió con la explosión de Art? O sea, no es como que la explosión la pudiera controlar, ¿sabes? O sea, se vio claramente que era un círculo y arrasó con los policías. Como que los desintegró o no sé. A todos menos a Robin. Y luego al final, que Art ya estaba muerto porque se tomó la pastilla y al parecer no se podía tomar la pastilla porque se moría. Ya muerto, se supone que la hija de Art lo sanó. Pero ¿cómo lo puede sanar si estaba muerto? O sea, según yo eso no se puede. ¿Qué opinas tú? Porque, o sea, una cosa es sanar. O sea, yo me corté. Ok, me sana. Pero si estoy muerta, no me puede sanar. ¿O sí? Les digo que son detalles pequeños. Para mí, en general, la película está bastante bien. Mi calificación para Project Power es... Un 8.9. Si ya viste la película, dime en los comentarios qué calificación le das. Dime qué te gustó de la película, qué no te gustó de la película. Y si no la has visto, ¿qué estás esperando para ver la B en este momento? Y luego regresas a este video y me escribes en los comentarios qué te pareció la película y qué calificación le das. Como siempre, no olvides seguirme en mis redes sociales. Les dejo los links en la descripción de este video. Y compartan este video con amigos y familia para que también dejen su opinión sobre la película. I love you 3000. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!